Hermanos, aquí vamos en Egipto, del otro lado está el mar rojo, del otro lado del mar rojo está Jordania, por Dios, vemos el mar. Aquí van los hermanos, hasta Leslie, que ya la andaban comprando con 19 camellos, pero no quiso, gloria a Dios, she was not for sale, but I heard, true? Ok, seguimos. Para pasar el viernes y el viernes y el sábado, cada viernes y sábado toda nueva y llena de Israel es ya, porque estamos muy cerca de Israel, solo desde aquí hasta la frontera más o menos una hora de Israel. Entonces ellos vienen con sus coches y no tienen vida. Según el trato de paz, no hay vida. Se pueden entrar, dicen ahí, sin vida. Ilatia. ¿Qué vienen de Ilatia? Oh, man.